...de favorecer, por ejemplo, el empoderamiento de las mujeres, porque es una guía clave en el ámbito del feminismo, de la igualdad y de los derechos. Han traído a dos representantes, a dos chicas, que nos van a contar, un poco me imagino, de su quehacer en la entidad. Yo quería resaltarle a Nisky, que he estado mirando su página web, que quiero animaros a que la veáis porque es preciosa. Concretamente han hecho un vídeo en torno al 8 de marzo, un vídeo que es súper bonito, en el que participan muchas chicas. Hay un vídeo constructo que es un movilio morado, y en torno a ese libro que conecta, de alguna forma, el valor que cada una de ellas quiere asumir en décadas del 8 de marzo. Entonces, bueno, el vídeo es precioso, si hubiera tiempo se podría haber puesto un poquito, a ver si lo empujara fuera posible, pero si no, en la página de la MISLY el vídeo está ahí. Y por último, me ha encantado que, nada más que analizar el vídeo, una de las chicas me dice Todas necesitamos apoyo, mujeres vivas, libres y felices. Que es un poco como el resumen de ese vídeo tan... hecho con tanto cariño y con tanto amor. Doy paso a Angie. Hola. ¿Se escucha bien? Hola, buenos días. Muchas gracias, Eva, por esta presentación tan cariñosa. Estamos muy ilusionadas por participar en esta mesa de nuevo. Muchas gracias por invitarnos. Ya estuvimos por el 25N y la experiencia fue maravillosa. Yo quería remarcar la invitación a ver este vídeo que hemos hecho desde el grupo de mujeres por el 8M. Hoy estamos cuatro mujeres aquí como representantes, pero no nos olvidamos de Paula, María Elena, Paloma, Belén, Ana, Laura, Blanca, Fátima, Laura, Sandra y Carmen. Las nombro una a una porque son importantes. Estamos aquí también gracias a ellas. Gracias. Gracias, Cristina. Hola, soy Laura Pozas, vengo de la asociación Adisly. Me siento contenta de tener la oportunidad de estar hoy aquí junto con Belén Carrascal, Cristina Rodríguez, que es el amor. Adisly es una asociación que ayuda a las personas que tienen discapacidad intelectual, ligera, inteligencia y libres. Al ser más autónomas y vivir de manera independiente, Adisly apoya a las personas en sus proyectos de vida. En Adisly tenemos un grupo de mujeres que es como un grupo de amigas. Nos unimos para hablar de temas que nos interesan y nos preocupan, y además desahogarnos y apoyarnos entre nosotras. Nos damos cuenta de que tenemos experiencias comunes en las mismas dificultades. Gracias. Hablamos de temas como sexualidad, autoestima, autofundado, salud ginecológica, y en las redes de pareja, amistad o con niños. Hacemos actividades dentro de Adisly, pero también hacemos actividades fuera primordial. Y ahora estamos esperando participar en elementos como este. Estamos muy contentas porque es importante que mi vida te quede también. Este grupo de mujeres para mí es un espacio en el que se habla de cosas muy interesantes. Es un grupo en el que podemos hablar de temas importantes para nosotras. Somos como un grupo de amigas que quedan para hablar de las cosas que nos pasan y darnos apoyo. Significa poder estar en un espacio libre y no tener miedo de hablar de lo que sea. Porque la gente de allí no te apunta. Y te entiende. Y eso es estar a gusto y cómoda. Hola, me llamo Belén. Estoy participando en el grupo de mujeres en mi asociación Adisly desde hace tres años. Al estar en este grupo hace que pueda entender lo que es ser mujer. Me aporta momentos para pensar todo lo que las mujeres somos capaces y hace que valore más lo que soy y como soy. En el grupo se organizan charlas y actividades donde tratamos la autoestima, habilidades sociales, nuestro cuerpo, las relaciones, menstruación, la sexualidad, aprender a decir no, mis deseos, violencia, violencia de género, metas y objetivos, expresar emociones, el rol de la mujer, relaciones tóxicas y manifestarnos el día 8 de marzo por el día de la mujer. El grupo me ayuda a poder descubrir y avanzar como mujer al ser un grupo de diferentes edades. Cada una aporta una su experiencia y otras con su juventud. Nos sirve para sacar de nosotros nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras ilusiones y ver lo importante que es saber que nos apoyamos y que somos capaces de conseguir lo que nos propongamos como mujeres. A continuación, vamos a contaros el manifiesto de las mujeres con discapacidad por el 8M. Este manifiesto lo ha hecho Créna Inclusión junto con la Fundación CERN y Mujeres. El grupo de mujeres con discapacidad. Manifiesto de las mujeres con discapacidad, 8 de marzo de 2021, Ley Internacional de la Mujer. Nosotras también somos mujeres. A las mujeres con discapacidad nos discriminan por ser mujeres y por tener discapacidad. Es importante que no hablemos en general solo de personas con discapacidad, sino que hablemos de forma completa también de las mujeres con discapacidad. Además, durante mucho tiempo, el movimiento feminista que lucha por los derechos de las mujeres no nos ha tenido en cuenta porque tiene muchas otras cosas por lo que luchar. Pero en España somos más de un millones y medio de mujeres con discapacidad. Hoy, 8 de marzo de 2021, exigimos que las políticas de discapacidad tengan en cuenta a las mujeres y que las políticas para las mujeres tengan en cuenta la discapacidad. Acción son los servicios de salud para mujeres y niñas con discapacidad, incluidos los servicios de salud sexual y productiva. Son servicios que nos ayudan si queremos tener un sexo sano o si estamos embarazadas. Por ejemplo, esos servicios deben ser fáciles de entender y que puedas entrar con suya de buenas. Es decir, que se cumpla el pacto de Estado contra la violencia de género. Para cumplir esta ley hace falta dinero. También es importante que, si ha sufrido violencia machista, poner una denuncia sea accesible. Por ejemplo, fácil de entender y con lengua de signos. Que haya más empleo para mujeres con discapacidad. Que se tenga en cuenta todo el trabajo que hacemos las mujeres con discapacidad. Por ejemplo, cuando somos madres, aumentamos la riqueza del país. Que se tenga en cuenta y se tenga en cuenta que muchas mujeres con discapacidad cuidan a personas dependientes. Las mujeres con discapacidad cuidan a las mujeres con discapacidad cuidan a las mujeres con discapacidad cuidan a las mujeres. España ha prohibido la esterilización forzada. Es una operación que te hacen para que no puedas ser madre. El gobierno debe compensar a todas las mujeres que han sufrido esas operaciones hasta ahora. Las mujeres se tienen que unir y crear más alianzas. Ninguna mujer puede quedar atrás. Nosotras, la madre, somos mujeres. Aplausos. 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 sociedad, queremos que nos salgo y para que sigan los cambios que al final estamos viviendo. Este año es lo que hemos podido salir a la calle, pero por eso nos vamos a quedar calladas, por eso queremos saber profundamente este altavoz para poder, bueno, por el tipo de lo que tenemos que decir, no solo las calles, sino a través de todas las formas posibles. Por otro lado, sí que querríamos volver a remarcar algo, aunque ya lo han señalado a ellas, que es un día también para la visibilidad a las mujeres con discapacidad intelectual, porque se ven afectadas en una triple discriminación, por ser mujeres, por tener discapacidad y que esa discapacidad sea intelectual. ¿Qué significa esto? Pues que se enfrentara una manera de mayor vulnerabilidad, en hechos tan concretos como puede ser el abuso sexual, la desigualdad laboral, la desigualdad de ganancias o los recursos económicos, a poder tener su proyecto de vida definitiva. Afortunadamente, como decía, pues esto está cambiando, ¿no? Por la lucha en que estamos, ¿no? Así que hoy realmente nosotras, aunque vengamos también a decir todo lo que queremos, ¿no? Nuestras exigencias, estamos en celebración, pero para nosotros estar aquí es un logo y un orgullo. Venimos sabiendo que recogemos el fruto de todas las que han venido detrás, luchando porque tengamos voz y espacio. Así que aprovechamos para contar al mundo una realidad que necesita silenciar, que es la de las mujeres con discapacidad intelectual. Y no hay problemas. Recordad, como ya se han dicho, como veré en la hora mencionado, que las mujeres con discapacidad intelectual también son mujeres. Gracias. Gracias.